Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de WebTik Tutorial. En el episodio de hoy voy a estar mostrando cómo se puede acceder fácilmente a su cuenta FirmZ utilizando su aplicación FirmZ en su dispositivo móvil. Así que vamos a empezar sin perder mucho de nuestro tiempo. Ve al cajón de aplicaciones y abre la aplicación FirmZ en tu dispositivo. Una vez que la abras, terminarás en la página principal. Aquí en esta página, usted tendrá que tocar en el icono humano situado en la esquina inferior derecha, que luego le llevará a la página de inicio de sesión o registro para FirmZ. Para acceder a su cuenta de FirmZ, puede elegir entre dos opciones que aparecen en la pantalla. La primera es continuar utilizando tu correo electrónico o si quieres utilizar tu cuenta de Facebook. Puedes pulsar sobre Continuar con Facebook. Nosotros estamos intentando acceder a nuestra cuenta con el correo electrónico. Así que vamos a pulsar en Continuar con el correo electrónico. En la página siguiente, escribe tu dirección de correo electrónico asociada con FirmZ en el cuadro de texto y pulsa en Continuar. En la página siguiente, tendrás que introducir la contraseña de tu cuenta FirmZ. Asegúrese de introducir la contraseña correcta en el cuadro de texto y pulsa en Iniciar sesión. Poco después de terminar, podrá iniciar sesión en su cuenta de FirmZ. Todo lo que necesitas son tus credenciales correctas y podrás entrar y disfrutar de tus películas o programas de TV favoritos. Así es como puedes entrar fácilmente en tu cuenta de FirmZ usando tu aplicación móvil de FirmZ. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. También pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.